Empezó mi transformación desde México, después trabajaba dando a Show Travesti. Mi mamá no estaba de acuerdo con eso y ella me dijo el hecho que seas gay yo lo puedo aceptar, pero el hecho de que vayas más allá. Dije me tengo que ir de aquí si es que yo quiero vivir 100% de la manera como yo quiera. Mi nombre es Cristina Morales, tengo 49 años. Yo me identifico como una mujer transgénero. Querer sobrevivir es bastante difícil para la comunidad transgénero, en especial cuando no tienes unos papeles. Con el que me empujó a venir a este país fue porque yo fui abusada por dos hombres. Uno de ellos me dijo, si tú dices algo te vamos a matar. Y fue el momento por el debate de mi vida. Fue lo que me empujó a venir. Fue algo bastante violento, fue algo bastante fuerte en mi vida. En mi ocupación soy coordinadora de un grupo de chicas trans en el centro hispano. Cada una de las chicas trae una historia cargando a veces bastante fuerte y tienen problemas. Yo lo vivía así que las puedo entender. Y algo que me da mucha alegría también y que me trae esperanza es cuando las chicas vienen conmigo y necesitan ayuda y lo resolvemos. Pero en realidad cuando tú eres transgénero y aparte eres indocumentado, en Carolina del Norte es bastante difícil. Buenas noches con todas. Para mí es un honor y privilegio estar acá con ustedes el día de hoy. Años antes, dentro de nuestra comunidad gay, incluso había, digamos, tapujos con la gente trans. Que no se les aceptó. Los miraban a las lesbianas, los gays. Pero eso ya está cambiando bastante. Y eso es, lamentablemente, como estamos hablando, mucha gente que es transfóbica, se va a sorprender. Te pueden agredir. Seguramente te pueden hasta matar. Este es mi miedo, como un ataque homofóbico. Y donde te quejas, con quién, si la misma autoridad no te va a proteger. Cuando estaba en México, trabajaba en un taller de cerámica y hacíamos muchos tipos de ranitas. Fue ahí cuando empezó a, cuando empezó a crecer mi gusto por las ranas. Porque, vamos, se me hacen tan bonitas y cute. Estas fotos son de cuando yo estaba en México, que todavía no iniciaba mi transición. Esta persona soy yo. Ellos son mis amigos, que ahora también son mis amigas, son chicas trans. Bueno, esta soy yo cuando estaba, estaba como comenzando mi transición. Esa es la misma, pero esta está un poco, muy coqueta. Mi mamá, ya está un poco mayor. Ocho años que no la veo y este, eso me hace sentir muy triste. Que mi mamá me vea como estoy ahora, para ver su reacción. Claro que añoro mucho eso, para que... Yo me identifico como una persona un poco tímida. Le tengo miedo a la soledad. Tener un grupo significa mucho. Escuchar otras historias es muy importante para mí, porque... Aprendo, sus experiencias siempre son similar a la de todas nosotras. Por el único motivo que yo iría a México es para ver a mi mamá. Porque pienso que allá no voy a ser feliz y tal vez voy a recibir discriminación de parte de las personas. En la Ciudad de México yo sufrí mucho con la discriminación de la gente ahí. Es una de las más fuertes críticas ahí. Cuando yo empecé a vivir como transgénero en la Ciudad de México, fue muy difícil. Tienes que esconderte de la vecina, tienes que esconderte de la mamá, de los hermanos. En la escuela era imposible salir del salón porque todo el mundo se iba a dar cuenta. Y procuraba hacer mis cosas o... Ponerme mi faldita yo sola. Tratar de arreglarme como pudiera yo sola. Hasta que yo llegue aquí. Y miré a los Estados Unidos en el 2009. No faltaba maquintizar. Yo te voy a peinar, yo te voy a maquillar. Mira, ponte este vestido. O cosas así. Cuando te arreglas, te maquillas, te peinas, todo eso. Me da mucha seguridad. La mala experiencia que yo viví con el consulado mexicano aquí en la ciudad de Rale. Fue la vez que fui a traer mi pasaporte, que lo necesitaba. Me dijeron que no, porque mi apariencia no era la de la información del acta de nacimiento. La única solución que me dieron era meterme a un cuarto, desmaquillarme. Que me tomaran las fotografías. La gente toda me vio entrar con aretes, maquillada, y de repente salgo de ese cuarto con el pelo amarrado, sin maquillaje, no, no, nada. Lo más doloroso fue cuando no me hablaron por mi apellido, sino me hablaron Juan. Entonces, pues, eso fue una muy mala experiencia con el consulado. Yo pienso que la peor vergüenza para una chica trans es cuando te nombran por tu nombre que aparece en tu acta de nacimiento. Claro, es incómodo. Yo tuve que ir a San Francisco, Pelifornia, cambiarme el nombre. La corte me cobra 300 dólares. Y más aparte, los mandamientos del abogado y tipo. Aquí el costo aproximado entre cambiarte el nombre, el género, más o menos, es alrededor de 5 mil dólares. Y hay chicas que dicen, yo no puedo. El grupo de entre nosotras, hace alrededor de dos años, éramos como entre 20 y 30 chicas. Pero la razón fue de que el grupo se hizo ahora más pequeño, es de que muchas chicas decidieron moverse a California, San Francisco. Que es injusto, pero las leyes en Carolina del Norte son muy duras. Me gusta vivir en Norte Carolina porque es un lugar tranquilo. Hice mi transición para ser una mujer transgénero. Y aquí conocí al amor de mi vida. Un beso. Me voy a sentar a acompañarte porque esté. Para que no comas sordito. Luego le vas a darle a las 4. Te vas a venir. Ok. Ay, te comes bien delicioso esta ensalada. Que hasta ganas me dieron. Dije yo, me iba a ir al break, a comer mi ensalada, pero me iban a hacer burla. Ya ves, ya me iban a hacer burla y... Y dije yo, no, mejor no voy para la casa porque... Ya mejor mañana. Yo voy por nuestros hijos. Dime bebé. Dime Junior. Junior. Y estaré bien. Y estaré bien. Vamos a dar a comer a papi. Cuando llego a algún lugar, yo nunca les digo a nadie, soy trans. Yo llego y soy rubista. Y soy una mujer. Porque transgender women are women. ¿Verdad? Aquí fue donde empecé con mi negocio de un salón de belleza. Creo que soy la única mujer transgénero en el área y ser dueña de mi propio negocio, para mí es una satisfacción muy grande. Cuando ya cerramos el salón, muchas de las veces me he ido a sentar y a contemplar todo. Gracias a Dios. Gracias a mi trabajo. Gracias a que siempre me ha dado respetar. Eché raíces aquí. He pensado en que tendría que moverme hacia California, pero por el momento no estoy esperando aquí. Y espero que aquí salga todo bien. Que salga todo bien. Ojalá que sí. Hacer una inmigración dentro de otra, inmigración a otra ciudad, es bastante fuerte. Yo pienso que no es justo que te tengas que mover, atravesar todo el país para arreglar algo. Me siento bastante complacida con mi trabajo, con las chicas. Cuando yo empecé a trabajar, no teníamos nada. Me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy, bastante trabajo. Que la comunidad inmigrante en general, el papel que desempeña, lo importante que es la comunidad inmigrante en este país. Eso me da mucha, mucha esperanza. Algo bueno tiene que suceder de todo esto. Yo me siento orgullosa de ser mujer transgénero. Me siento mucho, mucha esperanza. Muchas gracias. Gracias por ver el video